Live in Absolute Quality Mejor conocidos por sus siglas M-B-L-A-Q O M-Black Una agrupación de pop proveniente de Corea del Sur Que se dio a conocer el 9 de octubre del 2009 En el concierto Legend of Reynons Reynons? Bueno, lo dije mal Formado por Shang-Hu, Ji-O, Jun, Thunder y Mir Se ha colocado como uno de los favoritos de los jóvenes Dentro y fuera del continente asiático K-Pop 90 segundos M-KW rubb 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 Quien Swfree Be and Shawn Ayúds M-Kㅋ M-K pessoal M-KW niek Wow Partiene de lo mejor M-KW Esa Avul Entiendo De moj La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!